Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador Presenta Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador Bienvenidos y bienvenidas Saludos a cada uno de ustedes Una vez más queremos compartir el programa de los derechos colectivos En esta ocasión vamos también a seguir hablando algo de los derechos de nuestros hijos e hijas María Ajitimbay es una mujer quichua purua, docente intercultural bilingüe jubilada Con ella mantuvimos una conversación acerca de nuestros hijos e hijas que están estudiando en los diferentes centros educativos Ellos así como tienen sus derechos también tienen sus deberes Esto nos dice en nuestro idioma quichua Bueno, cada uno de ustedes es que se ha hecho un planificación Bueno, cada uno de ustedes es que se ha hecho un planificación Si se ha hecho un planificación Y ahora intent jesivos con un planificación Que los derechos de los derechos de los derechos colectivos En este momento todos creen lo que los derechos Intent attemptramen para muchas gracias Y ya somos algunos años ando que las discussiones AlgunasStas son las fuerzas No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.